Ay, 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 ay Ay, 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 algo hay Algo hay ahí, algo hay ahí Yo te lo vengo a entregar Lo más puro que hoy de mí pude sacar Lo natural, respirar Que hoy estás a cabo allá O en donde tengas que estar Más allá de poder o querer Eso es lo real De que presente, errante y constante Ahora lo corrupto de este tiempo voy a refutarle Deseo contrarrestarle, atarearlo, contracturarlo Deseo desear mucho más Y en la cara estrujárselo Estampárselo, demostrárselo Que estamos para mucho más Que podemos mucho más Sabemos dónde hay que estar Mis mil fósiles, frutos secos Me alimentarán Un mañana muerto Y en algún momento Soy la semilla seca Como monumento al tiempo Y mi raíz se acuerda de mí Por eso vuelve No quiero olvidarse de que soy instante único En este baile hago inflamable al aire Si necesito ayuda te la voy a pedir Si vos la necesitas yo ya voy a estar ahí Entre tantas heces que nos toquen vivir Si necesito ayuda te la voy a pedir Si vos la necesitas yo ya voy a estar ahí Entre tantas heces que nos toquen vivir Que nos ataquemos Pero cuando usted dice eficaz ¿A qué se refiere? Que nos ataquemos Observando el paisaje Hilando sonidos, traqueando la mente Templanza, buscando el balance Olvide ese percance Líquide las penas, me remito a este trance Ya estoy acá, costó bastante llegar Chamuchar, no me gusta, yo prefiero rapear No voy a diferir entre escapar o reptar Melbon viene el dolor, desde que olvidé amar Fui armando una trampa que me obliga a pensar No consigo laburo, pero lo trabajo igual Este analógico rap, casero improvisar Like lo critiquese al polvo, yo me hago acordar Con todo lo que brilla es oro No, no me como el verso No, mejor hervirse en la pava que encerrarse en el termo Si todo está en silencio, conmigo converso Medito incendio, la preocupación Enciendo un incienso y me pienso con vos Solo por un rato, así escapo un breve lapso Si ese no es tu espacio, para qué ocuparlo Ampliando lo difícil de simplemente ser Si ese día llega alguna vez, avísenme Y si estoy bajo tierra, resucítenme Más bien no sé a por qué, tantas veces lo soñé Veréis en cada uno qué es lo que atesora Me iré y en el bosque, esperas que te respondan Seis de cada siete me esculpo a la sombra Dejo espejos en el charco del barro por si me nombran Escampando el silencio, un trinal de grillos Los brillos se derriten tras el descampado Desde la urbe antiserena de los seres Que al quemar las mentes, no drena y ya no deja huir El cantar de los pájaros, no hay ojos detrás de sus párpados No hay, no No hay ni dos migas para hacer pan Y ya no hay más, panes partidos para más de dos Y que sea lo que sea lo que tenga que ser Y que sea lo que sea lo que tenga que ser Y que sea lo que sea lo que tenga que ser Dar tierra a flores esfluidas para permanecer Y que sea lo que sea lo que tenga que ser Dar tierra a flores esfluidas para permanecer Y que sea lo que sea lo que tenga que ser Y que sea lo que sea lo que tenga que ser Dar tierra a flores excluidas para permanecer Y que sea lo que sea lo que tenga que ser Dar tierra a flores excluidas para permanecer ¡Suscríbete al canal! Tírame una punta, yo la voy a agarrar Acá en el mar, solo queda naufragar La marea viene en cinta y es en quinta su embarcar Veo las siluetas de la letra detrás de la hoja teñida en T Siempre el flujo le dijo a la plebe pues que tenga fe A veces esas maldades son de llevar y traer Y de una por vez la verá volver y al mismo tiempo desaparecer La parte buena siempre porta asuntos a resolver En el medio de la madrugada se desgranan y se reemplazan Las estatuas de marfil y mármol Son de ocre y el pasadizos hacia cuevas que reflejan el ayer Y el volver al caparazón del caracol Ven al sol a reciclarte y a ser parte de aquel volver a vos Nostalgia de la buena en la que me ha agarrado Repasando otra vez lo por mí mil veces contado Entrando en esos pasadizos que son pasos al pasado En las encrucijadas abiertas las palmas la primer gota cae en el centro de la lluvia que ha llegado No cae para mí, cae para el suelo sagrado Vuelvo de un anzuelo en la pecera será este agua plena esperando ser mordido Soy un ceboceno, perpleto de heno y sueños surgidos Marca el trueno, el paso es seguir, marca la angustia La piel cruzará justa, dosis por decenas de esta excavación soy el mecenas Hay huesos debajo de la luz más buena Y los cuerpos como espectros ajenos se quedan Pasan a hacer cera, que espera ser derretida por el pavilo de la vela 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 Por el pavilo de la vela